El 14 de octubre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica declarando a Argentina responsable por la violación de múltiples derechos humanos en el caso de José Delfín Acosta Martínez, un ciudadano uruguayo y afrodescendiente. Este fallo se produjo tras el reconocimiento total de responsabilidad por parte del Estado argentino, que aceptó su culpabilidad en la detención ilegal, arbitraria y discriminatoria, así como en la posterior muerte de Acosta Martínez. La conclusión marcó un reconocimiento internacional histórico en un país con profundas cuestiones de invisibilización del racismo y de la presencia de negros y afrodescendientes. José Delfín Acosta Martínez fue arrestado en la madrugada del 5 de abril de 1996, tras salir de una discoteca en el centro de Buenos Aires. Los oficiales de policía alegaron que se encontraba ebrio y lo condujeron, junto con otros dos afrodescendientes, a una comisaría. Mientras estaba detenido, Acosta Martínez sufrió una serie de golpes que obligaron a llamar a una ambulancia. Lamentablemente, falleció en el camino al hospital. El caso se cerró dos veces con la constatación de una autopsia realizada en Argentina y versiones policiales contradictorias. La primera afirmaba que José tuvo un ataque epiléptico, a pesar de no tener epilepsia. Y la segunda, que él mismo se golpeó hasta provocar su propia muerte. Tras lograr repatriar el cuerpo, las autopsias realizadas en Uruguay comprobaron que la causa de muerte fueron los golpes sufridos. También se revisaron las conclusiones de los estudios argentinos. La cantidad de drogas registradas en el cuerpo de José era proporcional a un estado de coma. La Corte determinó que Argentina había violado los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la igualdad y no discriminación de José Delfín Acosta Martínez. Asimismo, el estado fue considerado responsable por la violación a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de los familiares de la víctima, incluyendo su madre, Blanca Rosa Martínez, y su hermano, Ángel Acosta Martínez. En su sentencia, la Corte concluyó que Argentina había violado varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre ellos se encontraban el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad personal y sus garantías, y la igualdad ante la ley. También se violaron los artículos relacionados con la obligación de respetar derechos y adoptar decisiones de derecho interno. Mi hermano interviene en defensa de otras personas que eran arrestadas por el color de piel, también lo arrestan a él, porque mi hermano en realidad ni siquiera conocía a esas personas. Hubo discriminación, persecución, racismo, racismo. La contestación del Estado ha sido seguir diciendo que esto no pasó. Y me parece muy grave porque los representantes en materia de protección de derechos humanos tienen que hacer cumplir las leyes, investigar, ver lo que sucedió. Por eso llegamos a la Corte, porque yo sentía que no teníamos garantía. Hoy cuando el Estado ofreció hacerse responsable, que después no cumplió, yo no hubiera venido acá si hubiera cumplido el Estado con esas garantías. Pero tuvimos que venir acá por esas falsas garantías. El incumplimiento, las mentiras. Porque no es solamente que la policía asesina, es como entra en complicidad el juez, el cuerpo médico forense. Es muy complicado. Se implicó el laboratorio de psicología, la ambulancia. La policía, más allá de la denuncia que supuestamente se había realizado, no tenía motivos, a mi entender, para llevar los detenidos, ni a nuestros amigos, ni sinceramente, ni mucho menos a José. Y a José, por intervenir, salir en defensa de ellos, afirmando que se los estaban llevando detenidos porque eran negros. No, no había otro motivo. No estaban diciendo que se los estaban llevando por averiguar incendentes, ni motivo otro. Yo creo que la situación estaba tensa en el sentido de que las chicas, la gente estaba presionando para que no se los llevaran detenidos. La Corte Interamericana de Derechos Humano ordenó a Argentina implementar varias medidas de reparación, incluyendo Capacitar a las fuerzas policiales sobre el carácter discriminatorio de los estereotipos, de raza, color, nacionalidad u origen étnico. Implementar mecanismos para registrar detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales, especialmente contra personas afrodescendientes. Construir un monumento en honor a José Delfín Acosta Martínez, en el Parque Lezama, en San Telmo, donde se realizaba la cuarentena de los esclavizados africanos llevados a Argentina. Instalar cámaras de filmación en todas las comisarías de la ciudad y capacitar a la policía sobre discriminación racial. Apois de filmación en todas las comisarías de la ciudad y capacitar a la policía sobre estamos en el lugar de estar en la provincia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Apois de filmación en todas las comisarías de la ciudad y capacitar a la policía sobreBlack Lezama, en el martes, en el marido de la ciudad y las comisarías de la ciudad y en el marido de las comisarías. CC por Antarctica Films Argentina